Y como llega ya Julio, verano puro y duro, no hemos venido a ver a nuestro amigo Javier Bersabé. ¿Por qué? Porque él es el máquina de conseguir. Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. ¿Se venden coches en verano? Se venden coches en verano, se venden coches en todas las épocas del año, porque lo que se trata es de vender movilidad con mucha tranquilidad para ti, como lo que hacemos aquí en Consejí. Sí. Hay mucha gente, hay muchas casas, ahora que la ocasión, el kilómetro cero, el coche de segunda mano se vende mucho, pero sin embargo tú sigues vendiendo una barbaridad de coches. ¿Por qué eso? Hombre, Manolo, indudablemente la competencia siempre viene bien, porque hace que nos autoexaminemos a nosotros mismos y sepamos si estamos dando en cada momento nuestra mejor versión. Es decir, actualizarnos, ver las ofertas financieras, ver cómo están los productos en el mercado, las garantías que están dando, y solo con la actualización interna nuestra podemos darle al cliente lo mejor. Con lo cual, que haya competencia siempre nos va a beneficiar, porque así saldremos de nuestra zona de confort y adquiriremos nuevas habilidades y enfocaremos los productos a las necesidades verdaderas del cliente. Para demostrarlo eso, tiene una superoferta ahora para principios de julio. ¿Qué es lo que tiene? Pues queremos que, como ahora viene el verano, y lo que queremos es libertad de movilidad, en Consejí hemos puesto esta oferta de estos tres vehículos, que son con una campaña especial de 169 euros al mes, sin entrada, muy importante, y sin cuota final. Es decir, que tú pagas el vehículo y el coche es tuyo, 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 desde el minuto uno. Y hemos puesto un Fiat 500, hemos puesto un Opel Corsa y el Citroën C3. Estos tres vehículos los hemos puesto con una campaña especial de 169 euros, sin entrada y sin cuota final. Las operaciones financieras son con una respuesta de cinco minutos, porque tenemos acuerdo con cuatro grandes financieras que nos hacen que las aprobaciones sean de un 80%. Nada más que tienen que llamar al 677-517451 y con un compromiso de respuesta de diez minutos se sabe el resultado. Se viene a las instalaciones, se toma contacto con el vehículo en una prueba estática, es decir, se ve el coche de la posición, y una vez ya que es satisfactoria la misma, se sale a la carretera y se prueba. Si le gusta, se firma y compromiso de Consejí que te lo llevan las 24 horas. Porque, Manolo, en Consejí no me gusta hacerte esperar a ti. Pues si lo dices, Javi, todo dicho está. Javi, feliz verano y vendremos a verte también a mediados de agosto por ahí para ver cómo sigue. Muy bien, rum, 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 aquí en Consejí os espero. Consejí.